Aprender a negociar es un camino, no un destino. Hay una gran equivocación cuando pensamos que aprender a negociar es algo que se da, es un destino. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos de esa forma? Porque normalmente el principal problema es que queremos algo, estamos buscando algo en eso. Y al buscar ese resultado es lo que nos hace sentir que la negociación es un destino. Déjame te cuente una historia porque te va a ayudar a entender este concepto. Estábamos en una negociación con un cliente que estaban comprando una empresa. Varias cosas no se dieron de la forma que ellos quisieron y la empresa se vendió a otra gente. Entonces inmediatamente, después de 8 años de negociación, inmediatamente él pensó que todo estaba mal, que ya no iba a poder obtener esa posibilidad, pero no. Tenemos que entender que es todo un proceso y habíamos caminado todo ese proceso. Entonces había demasiadas evidencias, demasiadas cosas claras en las cuales había un compromiso entre ambas partes que no fue respetado por la contraparte. Entonces tenemos que ver que siempre, siempre se va aprendiendo. Hay gente que no va a hacer cosas tal cual como éticamente, pero en lo general hay esa concepción de que siempre va a haber un ganador y siempre va a haber un perdedor, para nada. El tema de la manipulación. Y el tercer punto es que los poderosos no negocian. Mucha gente piensa eso equivocadamente porque todo el mundo negocia, todo el mundo necesita generar esa sinergia, necesita trabajar en forma adecuada con otros grupos para lograr mejores acuerdos. Entonces, déjame que te muestre, te voy a mostrar porque te va a ayudar a darte cuenta cuáles son las mejores formas de entender tu estilo de negociación, tu forma, qué es lo que más te hace cómodo, ¿no es cierto? Hay conceptos que nos asustan, como por ejemplo el de la manipulación, que hace que la gente sea reacia a la negociación. Pero vamos a verlo uno por uno. Primero, se puede buscar el ganar-ganar. Muchas veces nos equivocamos pensando que el ganar-ganar es la obligación de la contraparte. Y no, el ganar-ganar es la obligación mía. Si yo quiero lograr un ganar-ganar, yo tengo que trabajar para eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener una muy buena preparación, tengo que tener muy buenas opciones, tengo que tener alternativas. Las alternativas, como el método de Harvard habla, ¿no es cierto?, de tener cuál es el partner, cuáles son las alternativas si no logro el acuerdo. Pero eso es trabajo para todos, para todos. En toda negociación, si uno quiere el ganar-ganar, requiere el trabajo, requiere la perseverancia de entender los distintos puntos, las opciones que se pueden dar. Si esas opciones son válidas para el contrapartista, son válidas para nosotros, ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente? Esos son primeros puntos. El ganar-perder no es necesario, a no ser que no te prepares, a no ser que no actúes de la forma de que debemos actuar para lograr este tipo de acuerdos. Lleva trabajo, ¿no? Te aconsejo que te bajes la hoja de preparación. Tenemos una hoja con las 10 preguntas más importantes para toda preparación. El segundo punto es la manipulación. Muchas veces nos da miedo el tema de negociar, porque pensamos que la gente que está en negociación, en persuasión, están manipulando. Es totalmente falso. Que se da la manipulación totalmente. Pero se va a dar muchísima más manipulación al momento en que vos no estés preparado, en que no entiendas cómo negociar, en que no sepas qué proceso estás siguiendo. ¿Te acuerdas que te decía al principio, el camino es un camino, la negociación es un camino, no un destino? Entonces, mucha gente no se da cuenta que es un proceso. Tenemos que seguir el proceso. Tenemos que amar ese proceso de decir, bueno, estoy haciendo acá, avancé en esto, aprendí tal cosa, sé que a mi contraparte le gusta esto, sé que a mi contraparte no le gusta esto. Entonces, esos distintos puntos me van a ayudar a ser un mejor negociador y a lograr mejores acuerdos. Que eso es lo que buscamos. La manipulación, ¿cómo identificamos? Nos están presionando demasiado. La identificamos, nos están mintiendo. Nos engañaron con esto, nos engañaron con lo otro. Entonces, las mejores herramientas que tenemos como negociadores son, primero, es la claridad. Nosotros tenemos que primero ser claros si queremos que el otro sea claro. Escucha bien. A la gente que cuando nosotros escuchamos y participamos activamente en escuchar y en entender para ser entendidos, son las mejores herramientas para que la contraparte se sienta más cómoda con nosotros. Por ahí, si nosotros no estamos mirando, no estamos mirando los ojos, no estamos, estamos utilizando corporalmente posiciones que hace desconfianza, que le da desconfianza a la contraparte, me va a llevar ese problema a que ellos vean ese inconveniente de decir, pero ¿puedo confiar en esta persona o no? Entonces, lo más fácil es que culpemos al otro por manipulación. Lo más difícil es que nosotros nos preparemos, que nosotros trabajemos, que nosotros hagamos el trabajo y ayudemos a que el otro se dé cuenta de que no hace falta la manipulación y que vamos a ser transparentes y que vamos a ser claros. Te puedo asegurar que hay mucha gente que ha manipulado y que manipula a casa, pero cuando te ven preparado, cuando te ven conocedor, cuando te ven honesto, cuando te ven que estás, cuando tenés las opciones, cuando se entienden que te has preparado y que tenés otras alternativas, que si no se logra el acuerdo, eso te da poder. El caso típico, el caso típico es la mentira. Mucha gente, en verdad, se queja de que el otro le miente, pero ¿cuál es el principal problema? Es que no se preparan. Entonces el otro cree que no sabe, pero cuando uno sabe, cuando uno demuestra preparación, es cuando mejor le da. Por eso, baja la hojita esas 10 preguntas. Vamos al tercero, que es muy bueno el tercero. Los poderosos no negocian. Hay mucha gente que cree eso, que los poderosos no negocian. Como yo decía, mucha gente cree que ganar, perder, la manipulación, pero ¿es verdad eso? ¿Es verdad que los poderosos, las personas que tienen mucho poder en determinada industria, en determinadas cosas, no negocian? Totalmente falso. Tienen otro comportamiento en la negociación, pero ahí sí, se tienen que preparar menos porque tienen más elaboración que vos, tienen más apalancamiento. Pero no quiere decir que no sean personas o candidatos a ir a la mesa de negociación. Está en vos en trabajar para que ellos vayan a la mesa de negociación. Va a estar en vos, va a estar en el trabajo que vos haces en distintos puntos, como por ejemplo, ¿qué opciones estás presentando? ¿Dónde las estás presentando? ¿Cómo has conectado con ellos antes y después? ¿Cuál se dio la historia con ellos? Entonces, todos esos puntos van a ayudar. Hay un caso, estábamos negociando con una gente de Francia, y te puedo asegurar que el francés, cuando estuvimos en la negociación acá, él tomó absolutamente todo, todo, todo. Tenía poder, tenía más hándicap, tenía el producto de él, la parte que él aportaba. Entonces, tomó absolutamente todo. Después, la empresa, después de los 6, 7 años, la empresa creció mucho, anduvo mucho, pero obviamente la parte de acá, de Estados Unidos, creció más. Y tuvo un montón de beneficios. Si bien, él estaba muy protegido, al momento que hubo una venta, la gente de acá en Estados Unidos, no tenían, se acordaban siempre de esa negociación, donde esta otra persona, como los, lo necesitaban tanto, y lo necesitábamos tanto, él hace 7 años, más o menos, 7, que tomó todo, todo. Entonces, en este momento dijo, no, ahora yo voy a tomar todo, porque hicimos este contrato, hicimos este, los mejores clientes estaban acá en Estados Unidos. Entonces, el tema del poder va a cambiar. Siempre cambia. Entonces, siempre tenemos que ser. Vos podés ser poderoso hoy, pero sé justo. Trata de que ambas entiendan. Si querés llevarte todo, explica por qué, explica cuál es la necesidad. Siempre, eso te va a ayudar a largo plazo. Mucha gente no se da cuenta de que, por lo general, negociamos con una persona, pero negociamos otras 7 veces durante la vida. Con la gente que estás negociando, vas a ver que te vas a verlo una y otra vez. Por eso, te recomiendo, siempre tener cuidado de esa parte, de ser justo. Y déjame que te dé un caso extra, algo extra de estos tres puntos, de estos tres puntos, y voy a dar uno extra. Uno extra es que hay un error, que la gente cree que el buen negociador nace. No, no, él nació buen negociador, porque la familia, porque esto, porque lo otro, para nada, para nada. Se hace, el buen negociador se hace, no te olvides, se hace. ¿Cómo? Que confiando, entendiendo en uno, entendiendo sea uno mismo. La mejor forma es la preparación. Baja esta hoja. Te va a ayudar muchísimo en la preparación. Practica la preparación. Saber que existe el ganar-ganar, pero el ganar-ganar, es un compromiso nuestro. Nosotros tenemos que trabajar para eso. Existe la manipulación, pero sabemos que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se dé en nuestras negociaciones. Y los poderosos sí negocian. Todo el mundo tiene que negociar. ¿Por qué? Porque la negociación justamente está en obtener esa sinergia que estamos buscando. Por eso, estos tres puntos son fantásticos. Y te doy el cuarto. No te olvides. Siempre estudia. Es estudiar negociación. Acá hay más de 800 videos. Baja los videos. Y te recomiendo que bajes, que veamos el próximo video que se llama Empática Historia Persuasiva. ¿Por qué? Porque el método de Harvard es fantástico, pero hay siete elementos que nos ayudan muchísimo en esto. ¿Cuáles son? ¿Cómo descubrir la necesidad de la contraparte? ¿Cómo descubrir el problema? Muchas veces no nos damos cuenta y creemos que solucionar el problema del otro es suficiente, pero hay veces estoy en una negociación donde no puedo avanzar. ¿Y por qué? Y yo le digo, ¿y qué pasa? ¿Qué problema estamos atacando? Tal problema. Eso es lo que ellos quieren. Pero a lo mejor ese problema no es un problema que hoy lo quieran resolver. Entonces, tenemos que descubrir dentro del problema cuál es el dolor. Teníamos en un caso una empresa que estaba buscando en CFO, estaba buscando distintos proveedores y la cuenta era unos 600, 700 mil dólares anuales. Y el proveedor este no se daba cuenta de lo que esta persona buscaba. No tenía problema donde estaba comprando, pero lo que más le interesaba es tener la lealtad, lo que más le interesaba es tener la posibilidad de que él llamara y le den una solución rápida. No le interesaba tanto los descuentos, todo, pero sí le interesaba la atención VIP. Claramente era eso. Y no lo graban, no lo graban. Y tuvimos varias reuniones. Y yo no podía creer como no se daba en cuenta que lo que estaba diciendo él no me interesa el precio, lo que me interesa es que si mi gente llama, que si ponemos esto, que si hacemos esto, nosotros estemos primeros en la lista, se nos entregue el mismo día, cosas así, pero tiene las razones de ser. El trabajo de esta gente era totalmente distinta a la gente normal y los clientes de ellos iban a pagar esa diferencia. Por eso, por ahí, ¿viste el concepto ese de que todo es precio? No todo es precio. La gente que dice todo es precio es porque no está preparada, no se prepara o se está comiendo un buzón, porque la gente tiene muchos otros intereses. Por eso te invito a que veas esto, que veas la empática historia persuasiva, que veas cómo descubrir eso. ¿No es cierto? Harvard habla de los intereses versus posiciones, ¿no? Pero ¿cómo descubrimos esos intereses? La mejor forma es identificar la necesidad, identificar el problema y en base a eso, empezar a trabajar. Bueno, vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva, te va a ayudar muchísimo y no te olvides que acá también hay videos sobre Vanna, el método de Harvard, Chris Boss, etc. Vamos ya mismo a ver el video.